El efecto del stand vamos ¿Para qué? Quieras ocurre ahora, el que dice que ya está sin elegir Los triggers 16, 26, 31, van guarda Si no, vamos Por vamos Ya no está ahí, más a la pincha 31, 36, 35 Ah, lo veo Ahora quieras que no tienes listo La regla chocaste Pues sí Y el ray Huevón, ¿Para qué matas el grado 3? ¿Qué tal con esto? Era el ray, para que hagas legión de nuevo, huevón A ver, ¿Qué tienes? No, soy más de la idea de aprovechar mis suculentos Pero si tienes el starter para levantar todo, huevón O sea, es legión de nuevo, levantada Pero, ¿Para qué es el bug? No, 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 no Ya, déjalo Ya, déjalo Ya, déjalo Ya, déjalo Ya, déjalo Básicamente, te robas 3 y te lo cargas en cuanto a las 3 veces 1, 2, pero tienes que pagar 2 entonces, tienes que pagar 3 pero... Claro, pero paga 1, roba por efecto de 1 y te muestra las 3 y lo recarga Efecto de la otra, paga 1, roba, te muestra las 3 y recarga Paga 1, así pues... Por eso no va Mira cuantos triggers ha robado No vas a chequear nada, chulo Creo que iba a hacer, fue... Junta todo, pudo Tengo 2 suculentas colombas de 16 16 bangor, se agitea... Bangor Un 6 ¿Qué se hace un poco? Ah, le pegaste a esto 32 Se quita esa Vamos Todo acá No No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Hoy no Creo que coge también ¿Es tu primer strike? Sí, ya no sé ¿O no va a crack? No Cuidado la mano Hiciendo la mano Tanta mano que puede despertar el fruto de pez Pero no tiene las de pez Esta mano Aunque hay, hay 4 kills en el den Ay, a kills La mano pura fantasía es que Ah, jordo el día frío Ah, no, no tengo 16 como te dan más Sí, sí, sí Yo no puedo Mete grifo, mete veloz Y vas a ver cómo se va la mierda La única solución Te presto Te presto Ya No sé Te presto No se No se Se No se Unito, mal, yo no entiendo que decirlo. Eso no lo vas a ver, porque para eso tendrías que pensarlo. ¿Qué es eso? Mi mano acaba de guardar. 21, Bangor. 23, Bangor. Copiados. Obviamente, eso es peterlo. Tira la otra vez. De 10-15. Tira la otra vez. Esa mano me da pena. Es que tenia. 30. Esa mano me da pena. Esa mano me da pena. Esa mano me da pena. Ahora esa carta es tiro. Tienes 3? Es 3 mínimo, para que... No he dicho nada, estoy imbécil de mierda. No, no, no. No... No he de pena. Que voy a comprar. Porque lo que compras son libres. Esta... 5, ¿no? Dejeado. ¿Tanto trabaja? Si, porque hay como... Encazaban como... 40 lucas por ahí. Piden el triano. No me fijo. Fue así, pero me da 20 lucas. Ah, la vi a la rica le dije. Por 4 es un 80. Ah, dile que te... Alguien que te venda 4... 60 lucas por la parte. 30 doble crítico el vanguard Ahí es uno Ya, ahora sí pasa Mierda Mierda Que igual te digo que la cartera es la misma Podía haber descartado solo esto y me mataste por las ruedas Esa es la vida Puta, que asqueroso Once vanguard ¿Cuál es eso? Once Once vanguard Toma, me quería descartar esto Once vanguard Ah, ¿verdad? Se me va a dejarlo Esto Puta, matenlo Matenlo, por favor Pero usa por uno porque no tiene más Tres ¿Tres? Sí ¿Cuántos usas? ¿Cuatro? ¿Y no sabes el efecto? ¿Hill? No, no, no No, no, no No, no Ah, la mierda Usted está aquí Fuera mierda, luego Viste maricón de mierda Y vienes con huevas Mira, los miembros fueron al daño Y robé uno todavía así Mi mierda que no estaba A lo de cien, ah E hizo I-As-Is Hizo I-As-Is todavía con sus días Con ventaja Con ventaja, digo que hacía Una caca Uy, su mano era puro humo Tú era cinco Tú era puro humo Tú era puro humo Tú era puro humo Es más humo que pacífico Es más humo que pacífico